Señor, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Dios Maravilloso. Señor, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Dios Maravilloso. Tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que hiciste el mar y las estrellas, y todo lo que hay debajo del sol, lo hiciste tú con tus manos. Y todo lo que hay debajo del sol, lo hiciste tú con tu poder. Oh Dios Maravilloso, oh Dios Misericordioso, apiádate, apiádate, apiádate de nosotros. Oh Dios Maravilloso, oh Dios Misericordioso, y todo lo que hay debajo del sol, lo hiciste tú con tus manos. Y todo lo que hay debajo del sol, lo hiciste tú con tu poder. Oh Dios Maravilloso, oh Dios Misericordioso, apiádate, 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 apiádate de nosotros. Oh Dios Maravilloso, oh Dios Misericordioso, apiádate, 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 apiádate. y todo lo que hay debajo del sol lo hiciste tú con tus manos y todo lo que hay debajo del sol lo hiciste tú con tu poder oh Dios maravilloso oh Dios todo poderoso apiádate 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 de nosotros oh Dios maravilloso oh Dios tu misericordioso